Hola, si a ti, a ti que le diste play a este video, bienvenido a este bonito canal, yo soy Karen y estoy muy contenta de poderte tener acá visitando mi canal y en este canal podrás encontrar tutoriales de maquillaje, tips sobre cabello, sobre belleza, aquí puedes encontrar de todo un ojo así que si tu eres una chica que te encanta el maquillaje tanto como a mi, pero te da pena maquillarte porque dices como lo hacen pues veniste al canal indicado porque aquí te voy a estar mostrando como puedes hacerte este y muchos otros maquillajes más paso a paso porque si yo puedo, tu también puedes, únete a esta bonita familia dándole click aquí abajito donde dice suscribirte o solamente pincha esta foto que te está saliendo aquí y así de sencillo serás parte de esta bonita familia también no olvides activar la campanita para que Youtube te mande notificaciones de cuando yo suba un video generalmente podrás encontrar videos míos cada semana, así que te voy a estar dando un segundo para que le pinches aquí ¡Yay! Bienvenido a esta bonita familia, ya verás que no te vas a arrepentir, te veo en el próximo video, bye!